Pues buenas tardes a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a una nueva serie. Esto no quita que, o sea, la serie principal va a ser la de Siracusa, en principio, ¿vale? O sea, no está abandonada, simplemente vamos a probar Esparta, entonces para hacerlo pues vamos a ver qué tal está el país, ¿no? Y así no se nos buguea como, o sea, porque yo creo que 100% era un bug lo que nos ha pasado con Siracusa, lo cual es duro. Y por cierto, entre los que estén ahora por el chat, a lo largo del directo, vamos a hacer varios sorteos de DLCs del Crusader Kings que me ha dado pues una persona anónima y amable, que se ha filtrado esta mañana quién era, y se han filtrado también los códigos de los DLCs, pero esperemos que no los hayan cogido, ¿no? Entonces aquí me estoy jugando un poco diciéndolo, pero bueno, tengo que tener más cuidado con estas cosas y aprender y tal, pero bueno. En fin, Esparta, que no tiene todavía la monarquía dual, o sea, las cosas como son, no tiene la monarquía dual que nos gustaría, pero bueno, ha recibido algunas cositas únicas, y bueno, de punto de partida somos una monarquía estatocrática, tenemos dos ideas militares y una de oratoria. Tenemos el Patrimonio Espartano, que nos da más moral y disciplinar a los ejércitos y menos salida de esclavos. No eran muy de hacer esclavos. Somos lacedonios y de religión helénica. Ok, pues let's go. O sea, no tiene mucho sentido alargarnos más. Y bueno, comienza con el típico evento de los colegas de Alejandro. Yo, desde el día 10 sin salir, sin contar los 10 minutos, para ir a por el pan y volver. Es que ni siquiera sería por pan, tío. O sea, es lamentable. Ya tienes el DLC, sí, yo lo tengo ya, pero tengo que jugar en inglés hasta que salga el próximo día martes, ¿vale? En fin, vamos a empezar por no trolear y vamos a pillar a Hades. Es que Hades me parece que está rotísimo, fuera coñas. Ganamos de efecto activo más impuestos nacionales y menos coste de construcción. O sea, me parece que es increíble, tío. Vale, me da un poco igual perder esta habilidad, seamos sinceros. Y me gustaría invocarlo de augurio, pero no lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer a cambio? Pues que gane popularidad nuestro señor monarca. Y tenemos una guerra civil, porque hemos bajado de estabilidad, porque soy un poco dondo. Yo tengo una máquina para hacer pan, ¿qué cabrón? Mi madre compró una, porque mi padre es celíaco. Pero claro, yo aquí no tengo una. Y de todos modos, tampoco pruebo yo el pan que con mi padre, así que... Vivimos en un patriarcado en mi casa. No, es broma, es broma, es broma. O sea, sí. Pero... Es broma, es broma, es broma, es broma. Que luego habrá alguien que se enfade. Hay que pillar dos ideas militares y la verdad que no me hace mucha gracia. ¿Cuál es el bonus? Más lealtad de personajes. Vale, eso está muy bien, porque ahora mismo pues como que la gente está enfadada con nosotros. Así que vamos a intentar sacar la lealtad de personajes, aunque no me parece especialmente buena. Vale, vamos a poner etos marcial, vamos a poner más velocidad... Es que son... Estos dos son una mierda, tío. O sea, no quiero ninguna. O sea, el coste de barcos estaba chachi pistachi, pero tío... Tío, de hecho, yo creo que las ideas es una de las cosas más rotas del Imperator. Porque no te cuesta prácticamente nada cambiarlas. O sea, 20 de influencia sin más de poder político. Y no te... Y las cambias cuando te dé la gana. O sea, es algo increíble. O sea, yo ahora mismo esta la puedo volver a cambiar. ¿Sabes? No sé, me parece que está rotísimo. Lealtad de generales, más posibilidad de mejorar la relación. Vamos a poner lealtad de generales y almirantes. Aunque en verdad, ¿pa' qué? Es que no sé. O sea, es que no... O sea, son un poco mierda las ideas de Esparta, ¿eh? Seamos sinceros. Corrupción creo que no va a haber mucho. Como la partida de Siracusa. La partida de Siracusa es full corrupción. Bueno, Astrid, ¿cómo va lo del sorteo? De aquí a unos 20 minutos haré el primero, ¿vale? Ayer me compré el juego. Creo que está baratillo, tío. El juego, bueno, sí. Así que si... Si ganas lo del DLC, pues eso que te llevas. ¿Cómo que nos casamos con un hombre? Ah, que le he dado a adoptar. Soy tontito. A ver. Queremos una señora que sea buena. Nosotros somos malos en prácticamente todo, salvo Marcial. Y esta sería la más decente. De hecho, nos mejoraría en religión y en carisma. 10, 11, 8. Esta es muy buena, tío. 19 añitos. Le he cagado. Vale, y tenemos que pagar 21 de oro. Bueno, yo qué sé, ¿sabes? O sea, hay veces que hay que hacer sacrificios por la patria. Importaciones. Me gustaría traer bastante papiro. ¿Cómo estamos de tecnología? 125. La madre que lo parió. Es la polla. Vale, pues... Pues sí, ¿no? Sí, igualmente vamos a traer papiro. De mi querido Egipto. ¿Puedo traer más papiro? Vale. ¿Puedo traer aún más papiro? ¿Vale? ¿Puedo? No, no, no podemos. Porque no nos da, no nos da. Vale, estamos sin dinero. Bien, pues perfecto. Vamos a poner un almirante. Alguien que sea de uno de estos. Para que me quiera. Para que me ame. A ver. K-Ajiad. Al que te no hay ninguno, ¿no? Son los Ajiads, tío. Y no hay ninguno. Bueno, pues... Este pobre hombre. ¿Qué se le va a hacer? Buenas Roninwe. Buenas Alecord. 10 euros en Instant Gaming. Ahí está. Para 10 euros. Está de puta madre. Creo que es más barato que el... Que el... Que el Joy 4. Lo siento que estoy un poco empanado, chicos. Pero no sé. Me da una ducha y no me espabilo mucho. Ahora tenemos al asunto de Grecia. Que obviamente no lo vamos a coger. Y una misión única de Esparta. Que es la restauración espartana. Esta misión se considera completa cuando tengas conquistada y consolidada toda la Cedonia. Que es esta región. De la que tenemos bastante parte. Vale, pues... Obviamente vamos a tomar la restauración espartana. Y para ello ganamos popularidad mensual. Con esta ambición. Más 2 de Marcial y más 2 de Sutileza. Perfecto. Vale, lotes de Mesenia. Pagamos 20 de influencia política para ganar reclamaciones. Nos viene increíblemente bien. Vale. Y tenemos resurgimiento espartano. Tenemos que hacer 2 edificios extra. Buah, esto está de puta madre. Y reclutar a los Escrita. Y tenemos que tener 10 de experiencia militar. Y tener 85 de felicidad de los hombres libres. Que no la conseguimos ahora mismo. Y ganamos un modificador para la infantería ligera hasta el final de la partida. Esto es brutal. Esto es brutal. Más 5% de disciplina del ejército. Y más combate en montaña y en colinas. Cuando todo el rato vamos a estar combatiendo en colinas y en montañas. O sea, esto es brutal, tío. Vale, pues hay que conseguir felicidad de los hombres libres. Clarísimamente. Y tenemos que hacer edificios. Así que de primeras vamos a ahorrar dinero, ¿vale? Voy a bajar el mantenimiento del ejército y de la flota. Los salarios obviamente vamos a pagarlos. Invenciones. Y me gustaría subir la estabilidad. Que no vamos a poder todavía. Vamos a ir dándole... La lealtad de esta gente debería subir. Bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? De momento tenemos que pasar un poco el tiempo. Tenemos que hacer un par de edificios. Muras, Yumi, Ragnaros. Buenas tardes, tío. Y hola a todos los que estáis entrando en sí. Ciudadanos eufóricos. Ganamos popularidad y oro. Oye, igual no sería locura llegar a... No quiero conseguir corrupción. Vale. Digo, igual no sería locura llegar a deificar... Vale, hemos terminado lo de los lotes de Mesenia. Perfecto. No sería locura llegar a deificar a nuestro amo y señor gobernante. Claro, necesitaríamos muchísima popularidad de la familia. Que eso lo veo complicado. Es que es muy complicado deificar al gobernante nada más empezar la partida. Alianza de Kidonia. Me pregunté, ¿sería una alianza de Macedonia? Perfecto. A ver, supongo que Macedonia lo tiene un poco más... O sea, Esparta lo tiene un pelín más fácil que Atenas. Porque no empieza siendo vasallo de ningún diádoco. Y luego, aparte, te puedes aliar con Macedonia, al menos de momento. Lo cual está bien, ¿no? Y hemos dicho que tenemos que hacer edificios aquí, ¿no? Sí, dos edificios. ¿Cuáles me interesarían? Queríamos felicidad de los hombres libres. Que no son felices. Es que vamos a poner algo que les dé felicidad. Concretamente esto. Vamos a hacer un foro. Podemos spamear incluso unos pocos foros. Y tenemos alguna misión más por aquí. Vale, que es básicamente controlar estas tres provincias. Y el camino limpia, que sería controlar esta última. Te recomiendo ser violento al principio en Grecia. Después ser malditas defensivas muy fuertes. O Macedonia empieza a comer terreno. Ya, hay que ser muy agresivo, tío. Bueno, de hecho estos tipos... Podríamos atacarles, ya. Vale, pues vamos a reunir un ejército. Tenemos pesadas, tío. Qué guapo. Anabasis. Creo que la anabasis es algo exclusivo de... Bueno, no lo sé. Creo que es exclusivo de... De Esparta. Básicamente... Es como que el rey hace una visita en una provincia. Y gana lealtad en la provincia. Guay. Y luego aquí no sé si tiene algo especial. Liberar a los heliotas. Es especial de... De Esparta. Como podéis ver. Nos da felicidad de cultura principal. Más felicidad de reclutamiento de las... De las cohortes. Y más seriedad de ciudadanos. Y creo que... Comprar una pieza heroica. También. Vale. Vale, pues vamos a reclutar un par de hombres. Ellos tienen cuatro. Igualmente necesitaríamos algo más. No puedo pillar caballería, ¿no? A ver, quiero un burrito. Me han dicho que es para mí me mase los burros. Así que intentaré no sacar tantos burros. Vale. Y quizá uno más de cada. Aquí están haciendo una fortaleza a los muy troles. Hay que atacar antes que hagan esa fortaleza. Y tenemos algo interesante por aquí. Mira, habilidad de asedio. Ah, prefiero sacar dinero, ¿no? Habilidad de asedio nos viene bien. Más disciplina de la infantería pesada. Más límites de suministros. Vale. Aún así tendríamos que sacar alguna unidad más, ¿eh? Voy a atacar ya con esto. Y otra cosa que me habéis dicho es que no tenga miedo de endeudarme, ¿no? En este juego apenas es duro endeudarse. Tendríamos que hacerlo como más a menudo, ¿no? Filosofo en Esparta. Ganaríamos... Hostia, no quiero perder Marcial. Prefiero que haya un filósofo local y tener más límites de suministros y de manpower. Saca más tropas si se es poco. Ya, pero no... Es que nos corre un poco deprisa. Ataca. A Juegos Olímpicos. Vamos a mandar al malo. Vale, uno más de pesada. Es que no sé si podemos pagar un ejército tan grande, ¿eh? Concluir en las Olimpiadas. Y aquí podemos reclutar a los Skritai. Que efectivamente ya conseguimos ese bonus. En infantería ligera, ¿vale? Vale, vamos a negociar con los Skritai. Que están en el sur de Arcadia. Supongo que es gente que vive como dentro de nuestro país. Vale, pues... En los Skritai eran gente leal a la causa espartana. Vivían en las colinas baldías y en las montañas en el norte de la Aconia. Y en el sur de Arcadia. Pero tras nuestra derrota en las manos de Tebas. Han escogido estar lejos de los conflictos. Son rurales y muy parecidos a sus vecinos de Arcadia. Los Skritai eran soldados valientes y un importante pilar de nuestro ejército. Haciéndoles volver con nosotros puede ser un empujón importante. Vale, pues hay que intentar ganárselos, ¿eh? Los jóvenes Skritai. Mientras negociamos con los Skritai y hacemos que se convierta en uno de nuestros aliados. Un pequeño grupo de jóvenes Skritai ha abandonado su hogar para buscarnos. Y que les empleemos para nuestros ejércitos. Parece que su clan se ha aislado un poco. Y no les han dado suficientes oportunidades para dejar sus clanes, sus casas. Pues vamos a decir que su pasión es inspiradora. Y que les encontraremos espacio. Vale. Vale, y con esto y un bizcocho ya está, ¿no? Vale, yo creo que este ejército no lo podemos mantener. Hay que atacar ya, ¿eh? Hay que atacar ya. Vale, nace un hijo. Vamos a llamarlo como el padre. Se llama Areus. Vamos a llamarlo Areus II. Muy buenas, Alejo. No te has perdido nada, tranquilo. Acabamos de empezar. Areus, vamos a atacar ahora a nuestro vecino. Fíjate en el ejército que tiene Mesenia. Mesenia tenía cuatro hombres. Cinco tiene ahora. Bueno. A ver, aquí te rescatan mucho por lo que he visto. Pasas a negativo y te rescatan. Sí, yo creo que no es grave ponerse en negativo. El último de los Arquipiades. Vale, vamos a darle la bienvenida a Esparta. ¿Qué me habéis dicho? ¿Seguirás con Siracusa? Sí, solo estamos probando hoy, ¿vale? Esparta, pero la campaña principal va a ser con Siracusa. Creo que les va a dar tiempo a terminar la fortaleza. Eso es una putada. Vale, efectivamente hemos reclutado a los Skiritai. Vale, tras muchas rondas de discusiones, los Skiritai han aceptado nuestro trato. No sé qué les hemos dado, pero han aceptado nuestro trato. Y honramos los acuerdos antiguos entre nuestros dos pueblos. Su experiencia ha sido muy necesitada. En fin. Tenemos que intentar abusar un poquito más de la infantería ligera. Pero bueno, aparte que los tenemos. Estoy por atacar ya, tío, aunque esté sin moral. ¿Cuánto termina esto? 14 de mayo. Hay que atacar ya, tío. No viene Macedonia, pero bueno, debería darnos igual. El objetivo obviamente es tomar la conio. Bueno, no estamos manteniendo la flota, pero no es importante. Llegaríamos el 30 de abril. No os va bien. No os va bien porque recuperaremos algo de moral. Vale, lo que pasa... Bueno, está bien, está bien. Asediar esto está bien. Vale. Ahora nos interesaría combatirles. No es posible. Mierda. Mierda. Bueno, están construyendo y hay otra fortaleza. Fíjate qué ganas de defenderse tenían. Oh, qué cerdos. Vale, podemos llegar hasta aquí, ¿no? Vale, vamos a hacer marcha forzada, yo creo. Por no estar perdiendo mucho el tiempo. Vale. Deberíamos ganar. Vamos a ver qué tal sea la batalla. Vale. Tendríamos que cambiar la... Le hemos hecho stack wipe. Le acabamos de hacer stack wipe. Ostras, le hemos hecho stack wipe. Le hemos aniquilado el ejército. Vale, si llegásemos aquí... Lo que pasa es que no tenemos... Puedo hacer uso de mi flota. Igual me la lían, pero me la voy a jugar, ¿vale? Para que no les dé tiempo a construir la fortaleza. No les debería dar tiempo igualmente. Pero es que... Joder, es muy fácil ocupar esto. Con una sola tropa lo ocupamos. No, estoy jugando aquí muchísimo, ¿eh? Vale, es que nos interesa. O sea, voy a sacar de aquí una unidad. Es que necesitamos ocupar esto. O sea... No quiero que saquen... Vale. Efectivamente me la han hecho, ¿no? Encima estábamos sin moral. Nada, había que intentarlo. Había que intentarlo. Salvamos algún barco. Sí, ¿no? Sí, hemos salvado los barcos. Oye, pues de puta madre. Vale, socio. Vale, lástima. No he llegado a ocupar esto. Pero bueno, había que intentarlo. Lo malo es que van a crear tropas y tal. Van a perder dinero. En fin. Bueno, yo qué sé. Esos son cohortes de ejércitos de 16 casas. No sé a qué te refieres. Una cadena de eventos. Uy, qué pereza. Que este hombre es sospechoso de algo. Es un pretendiente. Venga, vamos a observarlo. Estamos sin casar otra vez, pero no nos habíamos casado. ¿Han asesinado a mi señor esposo o qué? Ojalá, ya no hay mujeres tan buenas. Esta nos mejora. Así que esta misma. Tú, 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 tú. Esparta, ¿cuánto ha pasado? Apenas nada. O sea, llevaremos 10 minutos de partida. El saqueo del templo de Ariad, no. Vamos a ganar el fin. La verdad que no está igual. Bien, salve de bien. Normalmente se ponen en el extremo y empiezan a spamear unidades. Si es que los cabrones van a spamear unidades aquí, tío. De hecho, creo que como que encarceló a su señor. No, es este hombre. Teníamos como que caerle mal, ¿no? En plan, le hemos declarado la guerra. O sea, va a perder sus posesiones. Lo malo es esto, que están creando tropas, ¿no? Pero bueno, nos la hemos jugado. No tiramos flota. Es que no sé qué hacemos con infantería pesada. En fin, queremos que acabe este asedio. ¿A dónde van? Pues nada. Obviamente lo que no queremos, sobre todo, es que no termine esta fortaleza. Pero bueno, obviamente nadie se esconderá. Ganamos 105 de oro solo con hacer esto. Y ganamos prestigio para nuestra familia. Así que, ¿cómo vas con la didarquía? No hay mecánica de didarquía, tío. Esa es un poco la puta. ¡Eh! ¡Qué hijo de puta, lepreón! Me cago en la puta madre que lo parió. ¡Qué jeta! ¡Qué jeta, tío! No me fastidies. ¡Qué cabrón! Pero ¿cómo es esto posible? ¿Puedo atacarle? Oye, pues aquí nos vamos a estar hasta que le ataquemos, ¿eh? O sea, ni de coña se van a llevar esto, vamos. Ganamos oro. Voy a aprovechar para hacer un edificio más. ¿Cuál queremos realmente? Más felicidad para los ciudadanos. Vamos a hacer un foro más. Que parece que son importantes con Esparta. Y así terminamos esa misión también. Y mientras tanto, pues que se haga Casus Belli. Que no debería tardar demasiado tampoco. Se nos ha muerto alguien asesinado. No. Hay que reclutar un Epiproxenos. Que va a ser este pequeño... Este joven hombre. A ver, esto va a ser mucha expansión agresiva probablemente. Pero es que... Hijo, ¿qué quieres que te diga? Vale, vamos a poner... Ostras. Claro, ahora yo no puedo cancelar el foro. Vamos a poner el... Vamos a invocar a Hades que nos da 10 de impuestos. Es que Hades lo ve. Puta madre. O sea, pillaros a Hades, chicos. Cuando hagáis vuestras partidas. Han nacido un niño. Coño. Areus. Ah, ya tenía un hijo. O sea, ha tenido 3 esposas. Bueno. Pues Epimemes. Vale, y terminamos Resurgimiento Espartano. Ganamos 2 casillas de edificios. 5 estabilidad y más felicidad de los ciudadanos. O sea, de puta madre. Vale. Y tenemos que ir a por Santuario de Artemis Orcia. Tenemos que tener 200 de euros y desbloquearíamos a la deidad Artemis Orcia. Que seguramente estará de puta madre también. Y tenemos que conseguir que en la provincia de La Conia haya 10 esclavos. Y tenemos 9. O sea, que en cuanto ataquemos a esta gente, pues yo creo que los tendremos, ¿vale? Vamos a hacer una ruta comercial más, aunque estemos en guerra. Papiro. No. Vale, pues mire, impuestos. Estos hombres dan impuestos, ¿no? Si no, dan impuestos. Pues bueno, vamos a traer impuestos de Paz La Conia Inferior. Que están dispuestos a comerciar con nosotros y hay que aprovecharlo. Como tienes la capital, no te la quita cuando pides la paz. Eh, ¿qué ha pasado? ¿Ha dado paz? Bueno, pues no. Ha visto que no había mucho futuro en la guerra. Eh, pues bien, esta paz la podríamos dar casi que ya, ¿no? Sí, porque vamos a tener llamada a la paz pronto y tal. Vale, pues obviamente nos quedamos con todos tus terrenos. Y vamos a pasarlos por la picota. Así que desbloqueamos la misión Heliotas una vez más. Ganamos 3 esclavos. En Esparta. Y esto no nos debería dar lo de comida en La Conia, ¿no? Ah, no, al menos un territorio en la provincia con 10 esclavos. Pero esto tiene 12, tío. A ver. Hay una provincia en sí que sea La Conia. Esparta tiene al menos un territorio en la provincia de La Conia con 10 esclavos. Ah, y un asentamiento de granja. Vale, que tengo que construir una granja. Que ahora no podremos, claro. Vale, bueno, no pasa nada. Vale, hay que construir un asentamiento granjillo. Espartanos, ¿cuál es vuestro oficio? Eso es. Y vamos a importar... Joder, caballos molaría, en verdad, bastante. Mira, más salida de esclavos. Qué grande Egipto, eh. Me está cayendo muy bien. Eh, venga, vamos a atacar a esta gente. Mientras sacamos lo de hacia Olimpia, el camino hacia Olimpia, ¿sí? Que nos da experiencia y más velocidad de asimilación. Importante también. Y ahí está, tomar la Conia. Atacamos el 1 de mes, además, el 1 de mes. Y deberíamos aniquilarle el ejército. Ahora veremos. Oráculo de Delphi. Uf, esto suele dar como bastante malas vibras, ¿no? Vamos a perder... Aquí ha dado un augurio malo para nosotros. Vamos a hacer una ceremonia. Yo qué sé. Más vale prevenir que curar. Y efectivamente les hemos aniquilado. Y hemos capturado a alguien de suma importancia. Vale, a ver si podemos saquear la ciudad. Consigir dinero para hacer... Movidas. Nada, pues seguimos aquí con la puta profecía, tío. Qué mala suerte. Tenía que ser algún evento negativo. Pero cuando tocas la flauta en directo... Cuando se suscriban dos personas. Ah, mira, y continúan las fortalezas. No quiero yo tantas fortalezas ni de coña, ¿no? Nada, fuera. Aquí estaría bien una. De hecho, aquí ya hay una. Sí. Y esta nos la vamos a cargar. O sea, no la queremos para nada. Retorciendo. Ah, vale. Nos hemos enrivalizado con este hombre. Pues he bienvenido a la rivalidad. Vale, queremos hacer un asentamiento de granja. ¿Dónde hay grano? Aquí. Vale, sí. Claramente este va a ser el sitio. Tú, 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 tú. Esto está aquí. Aunque podríamos hacer una mina. Ah, no. No, pues vamos a ir haciéndolo. Y luego moveremos los esclavos ahí. Y nos permitirá completar la misión. Y si conseguimos 200 euros, desbloqueamos el santuario de... De Acradas, ¿no? No, a una deidad. Que habrá que ver exactamente qué deidad es. Porque si la desbloqueamos por misión, seguramente sea algo chulo. Vale, pues tenemos la coña. Y obviamente, pues ejecutamos al personal. Y completamos la misión del camino a Olimpia. ¿Vale? Con nuestra conquista de Lepreón hemos asegurado Trifilia y el camino hacia Olimpia. Con el territorio bajo nuestro control, podemos asegurar que podemos lidiar con los eleanos. Y controlar la ruta de Arcadia-Mesenia en el norte. Pues genial. Tenemos que reincorporar Mesenia, por lo cual necesitamos unos cuantos edificios. Y aquí es acumular oro y terminar la misión, la otra misión. Vale. Pues vamos a hacer un edificio más aquí. ¿Qué cuál podría ser? Podríamos hacer una biblioteca. Una librería, perdón. Que nos dará más ciudadanos. Ya que es una ciudad, pues la aprovechamos. Y aquí igual tenemos que sobornar a alguien, macho. Vale, para evitar que siga adelante la conspiración. Condiciones excelentes por aquí. Pues vamos a poner esto. De ganar algo de oro, moderadamente. Y tenemos que conseguir 200 de oro. Que sinceramente no se me ocurre muy bien cómo hacerlo. Buenas, Legio. Con Siracusa seguiremos mañana, ¿vale? O sea, hoy simplemente quiero hacer un directo viendo a Esparda. Porque si no, no nos íbamos a quedar sin verla, ¿sabes? Vale, tiene que terminar el asentamiento este. De granja. Tienen que morirse los personajes desleales. Y aquí tenemos que construir algo más. Que se está haciendo, así que guay. Vale, de momento tenemos todo hecho. Igual podríamos intentar avanzar hacia Olimpio. Ya se ha aliado con Aeolia y con gente. Vamos a intentar buscarse alguien por ahí que no tenga alianzas todavía. Elis. Elis creo que es potente. Mira, pues si declarásemos la guerra a Aeolia, entraríamos en guerra con este. Y estaría nice. Vale, así que vamos a meter un par de reclamaciones. Por intentar ir rápido, ¿eh? Más que nada. Hay que rusear un poquito. Tirania a cambio de oro. Lo firmo. No, ya tengo otro tío que se quiere rebelar. Voy a darle manos libres al cabrón. Ese hombre va a ser más corrupto. Siempre pasa algo malo con el oráculo de Delfos, aunque paves. Ya, igual debería haber pasado, en plan... Haber evitado hacer nada. Apenas tenemos expansión agresiva, ahora que lo pienso. O sea, tampoco estamos tan mal. Lo que pasa es que no sé cómo demonios vamos a juntar 200 de oro, tío. Saqueando y tal, ¿no? Vale, con esto deberíamos completar una misión. El territorio de Mesenia tiene que tener 4 o 5 edificios. Tiene 4. Ah, habrá que hacer una inversión, entonces. 80 de influencia política, vale. Vale, pues me tengo que acordar de eso. Hay que hacer una fucking inversión aquí. Vale, vamos a dejar de mantener a la flota y los fuertes. Y el ejército. Aunque sea un... Hasta que tengamos el casus belli vamos a acelerar esto. El Aya tiene pacto defensivo, no jodas. Sí, pues se acaban de meter, ¿eh? Porque hace un segundo no estaban. Joder. Vale, pues ahí claramente es cuando esto se ralentiza un poco. Vale, podemos ir a por Creta. ¿Alianza de Frikia? Ok. Podríamos ir a por Creta. ¿Qué os parece la idea? Yo creo que mola bastante. O sea, es típica expansión espartana, ¿no? Vale, Juegos Olímpicos. Enviar a Hermasiax. A ver, alguien que sea malo. Es que mando siempre al malo porque los otros siempre nos suelen dejar fastidiados. Y estos están aliados con Aeolia y con Eraya. Y vienen, ojo, fijaros que vienen Maceon y Frigia. O sea, que esa guerra la vamos a hacer 100%. Gortinia. Gortinia están aquí. Ah, vamos a pasar de momento. Tenemos ya dos aliados muy buenos. ¿Cómo para hacerlo? Concluyen las Olimpiadas. Vale, pues vamos a atacar. Sí, sí, sí. Vamos a atacar a intentar quedarnos Olimpia. Están por ahí en una guerra. 89%. Vamos a ir subiendo el mantenimiento del ejército. Tienen unos 6 soldados, ¿no? ¿Y esto qué es? Vale, pues nuestro filósofo pierde salud. Vale, tienen más tropas que nosotros. Viene Eraya. Vale, entonces lo que se me ocurre es atacar aquí. Y obviamente llamar a nuestros aliados. Vale, ya no importamos... Eh... Cloth. Pues vamos a importar... Oh, camellos. Camellos cuentan por caballera ligera. Otra opción es insultar para que te ataquen. Es cierto, pero... O sea, nos tendrían que caer muy mal, ¿no? Vale, pues bueno, vamos a atacar. Vienen Macedonia y Frigia, así que... Por Aetolia. Aetolia que está siendo ya invadida. No sé si nos interesa llamar a Macedonia. Vamos a llamarles por si acaso. Y marcha forzada aquí. La idea es petarles rápido. Y que estos no lleguen a la batalla. Eso molaría también. Vale. Y ahora la idea sería sediar. Pero igual es jugárselo un poco. Uf. ¿En serio? ¿No te interesa más ir a defenderte, cabrón? Vale, pues esto no es muy buena idea. Así que no sé si mis aliados van a hacer algo. Porque no veo las tropas de Macedonia. Ni de Frigia actual. Pero probablemente... Vale, voy a atacar aquí. Están sin moral y están en un territorio mío. O sea, les tenemos que ganar 100%. Molaría que si profanas templos muy sagrados te bajasen mucho la opinión que tienen de ti. Por ejemplo, profanas el templo Aplo de Delfos y todos te cogen manía. Es que eso pasa. Eso pasa, Cid. Si tú profanas un templo de la fe macedónica... Macedónica, helénica, perdón. Le sale a todos los países helénicos la opción de perder relaciones contigo. Vale. ¿Qué quiero hacer yo ahora? Se me olvidó, tío. Bueno, no sé. Vamos a reorganizarnos aquí un poco. ¿Dónde está Macedonia, tío? Espero que al menos... Ah, que está liada por ahí. Espero que al menos vengan los vasallos de Frigia. Porque si no nos hemos metido en un follón importante. Voy a atacar aquí. Sí, ¿no? Es cruce de río. Vale, no les pillamos. Tenía que ir con marcha forzada. Nada, no les pillamos ni de coña, ¿no? Sí les pillamos. Están sin moral. Nada, pero no les aniquilamos. Vale, la idea es echar a Herai. Así que vamos a intentar asediarles. Igual no les da tiempo a recuperar la moral. Sí, sí. O sea, se la han sacado... Bajo mi punto de vista, con esta actualización se la ha sacado bastante en el Imperator. O sea, la gente diciendo que no tendrían que haber priorizado a la religión. Pero sinceramente, como la han dejado, mola muchísimo. Muchísimo. La opción no me tengo de los templos que te conozco. No sé si hay algún templo por aquí. Podríamos intentar llevarnos algo del de Olimpia. Y me gustaría en Esparta hacer un templo a Hades. De hecho, lo vamos a intentar hacer, ¿vale? Nos cuesta hasta 400 de oro. Que ahora, obviamente, pues no lo sacamos. Pero en el futuro, yo espero que lo saquemos. Vale, nos viene a ayudar Ionia y Aeolia. Guay. Pues efectivamente los vasallos de Frigia, haciéndonos el carrito. Grande los vasallos de Frigia. En general, en este juego, tener vasallos es la leche, tío. O sea, yo creo que en la partida de Siracusa, si la volviera a jugar, no integraría los vasallos. Porque viene como muy bien, ¿sabes? Mi habilidad de Asedio. Lo pillo. Es que necesitamos ahorrar dinero, tío. Estoy con el señor, ¿no? Sí. Para sacar las ciudades nos va a venir bien. Y aquí vamos a intentar llevarnos los tesoros. No sé si tenemos alguno. Tenemos uno. El sarcófago de Leónidas. ¡Qué guapo, tío! El cuerpo del rey Leónidas primero de Esparta que cayó en la batalla de Termópilas. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! ¡Sí, señor! ¡Cómo mola! Vale. Mola. Aquí vamos a saquear, ¿vale? Para intentar hacernos con algún sitio extra. O sea, con algún tesoro extra. Bueno, hay muchas tropas aquí, pero poco asediar, ¿eh, cabrones? Venga, ¿en serio? O sea, estoy por forzar el asedio, tío. Sí, sí, vamos a forzar el asedio. Por dios, ¿eh? Hasta el final, tío. Vale, vamos aquí. Y vamos a saquear, ¿eh? Vamos a profanar. Que diga. Perdón. Igual estoy sin muchas tropas. Oye, aquí va a atallar, ¿o no? Uf, voy sin moral, tío. Qué liada. Uf, qué liada. Me han hecho esta hueca. Vale, vale, vale. Qué liada, tío. Metido sin moral. Vaya cagada, tío. Ve a todos ti un montón de mecánicas y detalles que la gente no sabe. Es que yo creo que es eso, tío. Yo creo que hay gente que vuelve, prueba el juego, ve cuatro cosas que no le mola, no le convencen. Porque es un juego diciendo todo el resto de Paradox y ya está. Que no digo que ahora sea perfecto ni mucho menos, pero coño, ¿sabes? Oye, esto es forzable una paz. Así pierden tropas, ¿sabes? Vale, anceso de la troya. Por cierto, vamos volando de tecnología. Con Esparta. Si encuentro... Es... 102. Bueno, justo ahora no vamos volando, pero antes íbamos bastante bien. Vale, gana nuestro querido aliado. Joder, vaya aliada de batalla, ¿eh? Fran, el templo de Zeus de Olimpia. Eso es pedir que teclean una espada. Ya, pero es que es conseguir... A ver, realmente, como nos lo vamos a quedar, tampoco está tan bien. De hecho, quizá le adoremos, ¿no? Hellen has no Holy Shite. O sea, esto es... Un templo de Zeus. ¿Y Zeus dónde está? Ares, Poseidón, Heracles, Apolo. Atenas, Clipio, Zeus. Está aquí. Zeus que nos da ganancia de popularidad... Y menos expansión de agresión. Sinceramente nos da igual, tío. O sea, no quiero esto. O sea, popularidad y tal... Sin más, ¿sabes? Y, tío, el que te puedas configurar ahora los augurios a placer... No sé, me parece increíble, tío. Y lo mejor es que todo esto es que es gratis. ¿Sabes? Con el tema de la religión es gratis. O sea, con el DLC tienes algunas cosillas extra. Pero ya está, tío, ¿sabes? Voy, vamos con los camellitos, tío. Vamos volando. Sí, esto está genial. Vamos a recuperar la moral, porfa. ¿Le aniquilan? Mierda, mierda, mierda. Quiero asediar yo eso, tío. Quiero asediar yo eso, hijo de puta. Quiero asediar yo eso. Vale, vale, vale. Qué majo. Qué simpático. Me ha leído la mente. Vale, eso. Asedíame eso, tío. Es más. Comienza un asalto. Del 13 puedes hablar. En plan dar mi opinión... No. O sea, en plan hacer un análisis... No. Pero... O sea, tampoco le he probado todo, ¿no? O sea, estoy probando al Esparta, por ejemplo. Vale, tenemos que reventar la cara a este hombre. A tomar por culo. Vale. ¿Tiene que terminar el asedio para profanar? Sí. ¿No? Entiendo. Vale, ahora me deja. Vale, profanamos el sitio. Nos cuesta 2 de expansión agresiva. Y destruimos el sitio sagrado. Nos da igual. O sea, no lo adorábamos nosotros. El tema es... Habremos pillado algún tesoro. Ahora lo veremos. Sí, hemos pillado un tesoro. Hermes de Olimpia. Más 5% de felicidad de los ciudadanos locales. Oye, genial, ¿eh? Estamos yendo a Ciudadanos Libres. Ostras, estamos teniendo bastante, bastante potas. Oye, está muy chula esta partida, ¿eh? ¿Fuera bromas? ¿Los augurios son solo para los enemigos? No, son para todo el mundo. O sea, tú te vienes aquí, a la pestaña de religión, y tienes 4 casillas. Y las configuras como quieras, a cambio de estabilidad, ¿vale? Pero tú las configuras como quieras. Eso sí. Eso te cuesta estabilidad, ¿no? O sea, no puedes cambiarlas continuamente. Y luego no puedes invocar el auguri hasta que ya han pasado algunos años. Por ejemplo, Hermes. O sea, Hades. Que lo he puesto casi al empezar la partida. Pues hemos tenido que esperar unos pocos años para utilizarlo. Dovaquín, de nada. Gracias, tío. Gracias, Dobby. Y aquí lo vamos a conquistar todo, ¿no? Sí, ¿no? O sea... Vale, además esto es todo dentro de la misma provincia. ¿No? No sería la misión del asunto de Magna Grecia al principio. No me he fijado. No, era el asunto de Grecia. Que es conquistar toda Grecia. Que vaya tela, tío. Igual si nuestras tropas están muy chetadas, aliándonos con Frigia y tal. Podríamos ganar con Frigia. Con Tracia y con Frigia. Podríamos ganar más tarde a Macedonia. Y si Epiro sobreviviera, estaría guay también. Pero son típicas cosas que no tienden a suceder mucho. El castillo. ¿Qué coño? Esto probablemente nos lo cargamos. Vale, voy a hacer una inversión provincial en Mesenia. Vale, vamos a hacer una infraestructura para tener una casilla extra. De construcción. Así terminaremos, hay otra misión. Y, joder, estamos un poco pelos de pasta. Son muy caros los camellos, tío. No me lo dice, ¿no? ¿Por qué no poner mantenimiento? O sea, en fin. No me ha servido lo de hacer el asedio de no sé qué. Yo mi partida de religión caldea lo voy a gozar como nunca. Yo tengo ganas de probar Judea, por ejemplo. ¿Sabéis? Estabilidad por influencia política. Vale. Y aquí Epiro está conquistando, lo cual me agrada bastante. O sea, yo quiero un Epiro fuerte. Porque igual le caemos mal nosotros, pero puede ser potencialmente un aliado contra Maceonia. Y Maceonia en general tiene que petar en esta partida. Si Maceonia peta en general, los suyos probablemente nos hagamos con toda Galicia, ¿sabéis? Igual no. Pero y sí, sí. No lo sabemos. Igual sí. Igual no. Acuérdate de los esclavos en la granja. Cierto. Cierto, cierto. Habíamos hecho aquí una granja. Lo que pasa es que no tengo dinero ahora. Y esto se lo han quedado los cabrones de Frigia. Frigia, ¿me lo das? Crack. Frigia. Frigia. Dame esta provincia. Frigia. Creo que como tengo yo la capital, me lo puedo quedar, ¿no? Ah, mierda. Creo que no. Bad news. A ver, puedo hacerlo vasallo, ¿no? Tío, pero es lamentable. O sea, Frigia, ¿por qué se está quedando con esto? Esto es Etoli, además, ¿no? Sí, esto es otro país. Y si le doy paz blanca... Quizás ver cómo va otra religión. Claro, es que solo he enseñado religiones... Elénicas, en realidad. Tienes razón. El lunes podemos verlo, pero es que mañana me gustaría seguir con Siracusa, en realidad. Pues nada, oye. Frigia parece que tiene interés en quedarse esto. Así que obviamente no se lo va a quedar. Si le pudiéramos pedir dinero o algo... Nada, es que no le podemos pedir nada. Pues ya está. Si sugiero... Vale, pues esto mismo. Y nos cargamos al personal. Vale, pues ahora los Juegos Olímpicos se celebran en Esparta, como debe ser. Por favor, no tenemos dineros, ¿eh? El saqueo del templo de Afutu. Afulo, que lo ha hecho Roma. Oye, no tenemos dinero, ¿eh? 0.58, ¿sabes? Esparta gana una reclamación en Crotón. No, prefiero ganar Popularidad. O sea, no quiero para nada una reclamación en Crotón. Eh... A ver. No ganamos dinero. No ganamos dinero. Y esto es principalmente porque tenemos muchas tropas pesadas. ¿Verdad que sí? Vale, me voy a cargar las tropas pesadas, chicos. Y como tenemos bonus de ligeras, vamos a jugar con ligeras de momento, ¿vale? Porque me parece que son demasiado calas de mantener. ¿Vale? Mira, fíjate. Por tener Olimpia, todos los países de cultura helénica ganan opinión de nosotros. Así que perfecto. Eh... Pues nada, lo que he dicho. Vamos a cargarnos a las... Unidades estas. Licenciadísimos. Escándalo. Escándalo. Y ahora ganamos dos. Que no es mucho, pero es algo. Saca los camellos, son caros. Es que me hacen ilusión tenerlos, tío. Eh... Ganar 39 de oro. Miradas desesperadas. No. No ganamos oro. Sí. Concluye en las Olimpiadas y ganamos algo de Popularidad. Oye, que guay el cambio de hora, ¿no? Es que... Es que... No sé. Físicamente siento que tengo que encender la luz, pero todavía hay luz. Es curioso. Areus. Gana incapaz. Joder. De puta madre, socio. Vale. Eh... Quiero hacer un edificio aquí. Y mover a los esclavos. Eso es lo que nos queda. ¿Y qué edificio quiero hacer aquí? Uno de Ciudadanos puede estar guay. ¿Una de Felicidad de Ciudadanos? Vamos a hacer otra librería. ¿Sabes? En plan, está bien. Llamada a las armas de Macedonia contra... Anfisa, Aetolia y Beocia, tío. Qué cabrones. Qué cabrones. Supongo que lo aceptamos. Porque nos interesará luego la ayuda de Macedonia para conquistar toda esta zona. Pero se está expandiendo mucho Macedonia. A ver, ¿qué es lo suyo, eh? Oye, pero ¿puedes no palmar en alguna partida, por favor? Quita fuertes que no quieras, cierto. ¿Y qué fuertes no quiero? Este no lo quiero. De hecho, es un fuerte nivel 2. Fuera, bicho. Aquí me gustaría un fuerte o aquí en Elis, ¿no? Claro, es que Aetolia sigue existiendo. ¿Y si me intento quedar Aetolia? Vale, vamos a asediar a Aetolia a ver si nos lo quedamos, ¿sabes? Vale, ya hemos terminado la misión de reincorporar Mesenia. Nos da más impuestos locales, menos esclavos necesarios para extra. Y más capacidad de comida. Perfecto. Y aquí nos pide nada. De momento no vamos a minarlo. Nos faltan los esclavos y acumular 200 de oro. Que eso a ver si es posible. Mira, si asediásemos esto, por ejemplo, seguro que sí. Aunque vamos sin infantería, en realidad. Pero bueno, eso lo deberíamos ganar. Vale, un mes más. Vamos para allá. Voy a subir un poco las persianas, tío. En plan, vamos a aprovechar que aún hay luz, ¿no? Y ahorrar en electricidad. Joder, qué gozada, tío. Las 8 de la tarde con luz. Esto es increíble. Vale, podemos hacer una importación. Me están asediando mi capital. No, 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 no. Mierda, tío. No vamos a llegar a levantar el asedio, ¿verdad? No me jodas, tío. Que me van a matar población, tío. No quiero que pase esto. Hola, estoy aquí de alta. Dime que llegamos, porfa. Aguantad. No van a aguantar. No está mantiendo los fuertes, ¿verdad? No está mantiendo los fuertes. Nada, nada, nada. Corred. No. Dos esclavos han fisa y han muerto cuatro poblaciones, tío. Cuatro. O sea, hemos perdido seis poblaciones por descuidarme con ese asedio, tío. Seis putas poblaciones, tío. Ay. Bueno, hemos recuperado el asedio de Esparta. Volvamos a lo que estábamos haciendo. Por cierto, le hemos aniquilado el ejército. No sé muy bien por qué. Supongo que por qué no podían retirarse. Pero bueno. ¿Dónde está Leonidas? Tenemos el cuerpo de Leonidas, tío. Mira. Aquí. Tenemos el sarcófago de Leonidas. ¿Vale? Y tenemos huesos de Pelops. Restos del rey Pelops de Pisa, hijo de Tántalo y padre de Atrides. ¿Quién empezó los Juegos Olímpicos en honor a su rival o en Omaus? Oye, qué guay. Oye, quiero hacer un templo, tío. Hades. 100%. No sé si vamos a tener la pasta. Y algún fuerte más que no quiera. El de Mesene lo quiero. Este de aquí no lo querré. Solamente. Llamar a las armas de Frigia. Oye. Contra Egipto. No, Egipto nos da papiro. Adiós a las rutas de papiro y de camellos. Juego, tío. Por eso, Lictus está comiendo... Vale, vamos a hacer nuevamente un augurio de impuestos. ¿Por qué? ¿Por qué van de puta madre? Aquí quiero cosas, pero es que no quiero gastar dinero. Tenemos que utilizarlo en otras cosas. ¿Quieres bloquear a la diosa esta? A ver qué tal está Artemis Orcia. ¿Sabéis? Alianza de Lictus. Hombre, sí. Si no te ataca Frigia o algo así. No sé si nos pasamos del límite. No, por poco será. ¿Me darán esto? ¿Macedonia? Podemos intentar quedarnos. O sea, ojalá me lo den. No tengo reclamación, creo. No, no tengo reclamación. Pero bueno, sacamos 20 de oro. Vale, vamos a vernos por aquí. Elite de Etolia. Pues los pasamos por la pica. ¿Esto qué es? ¿Territorio colonizable? Ah. Pues supongo que ponemos gente de nuestra cultura, ¿no? Sí, pues mira. Traxum, si no te clasas echadoras al Imperator, te clasco un pro. Bueno, tampoco crees, ¿eh? A ver, no sé. Sé que muchos sois fans de Hoi 4 la saco, por ejemplo. A mí este juego me gusta más que Hoi 4. Entonces, también le... O sea, en el mismo periodo de tiempo no le había metido tantas horas al Hoi 4 ni de esto. O sea, muy probable. No, o sea, acabará pasando. Porque hemos perdido un montón de eficiencia de investigación porque han muerto ciudadanos. Ah, bueno. ¿Y qué coño? Porque hemos perdido todo el papillo que estábamos trayendo. Y con eso se han roto nuestras frutas comerciales y por tanto ganamos menos dinero. O sea, todo es guay. Es que el Hoi 4 yo creo que es el juego de Paradox que más sufre de no tener un tutorial. Al menos bajo mi punto de vista, ¿sabes? Por cierto, estamos en paz. ¿Me han dado esto? Ah, no. Esto lo he colonizado yo, plan. Claro, porque se han murido. Argos. ¿De qué me suena Argos, tío? Tío, Argos me suena de algo. En plan, muy fuerte. Ereus cae enfermo. Creo que no podremos proclamarlo divinidad a este señor. Tío, quiero bajar el mantenimiento, pero estando en guerra con Egipto como que no apetece mucho, ¿no? Me la juego. El último de los Argispides. Ahora, expulsado. No te quiero de nada. Las Olimpiadas, obviamente vamos a celebrarlas. Oye, qué rico, ¿no? Esta opinión gratis. Ahora vamos a intentar conseguir los 200 de oro, tío. En plan, así algún evento o algo. Y quiero mover los esclavos. Aquí, ¿no? Hay que mover dos esclavos. Pues estos dos. Y con esto y un bizcocho completamos comida laconiana. Y que, bueno, pues nos da más comida en general. Expandir la infraestructura. La provincia de Laconia tiene que haber recibido una inversión provincial más. Y aquí tenemos que construir fortalezas y conquistarlo, ¿no? Básicamente conquistar esto y construir una fortaleza. Ah, no. Sin más, ¿no? Que aquí haya una fortaleza. Vale, pues creo que podemos hacer ambas. Vamos a hacer aquí una inversión en la capital. Que sea, pues, de que crezca más la población. Liberar a los heliotas. No sé si nos da crecimiento de población. No, en realidad no nos da crecimiento de población. Vale, bueno, igualmente está bien hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué nos daba? Más felicidad de la cultura principal. ¿Y no voy a hacer el fuerte o sí? Venga, 40 de oro. Vamos a hacerlo, tío. Que tampoco está mal, ¿no? Cubre un poco esta zona. Otra llamada a las armas de Macedonia. Macedonia, tío. Taulantia y una revuelta. Tío. Sois unos cabrones. ¿Conseguiremos ahorrar 200 de oro? Lo veo complicado. Pero vamos a intentarlo. Por cierto, llevamos casi una hora de capítulo. Así que voy a cerrar por aquí el primer capítulo de esta serie probando Sparta. Así que nada más, chicos. Gracias por llegar. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao. Chao.